¿Dónde tenemos mi amigo? Llamada al aire ¿Dónde tenemos el corderito? ¿Aló? ¿Aló? ¿Carboncito? ¡Claro que sí! Y amar, verde para pasar Y amar para reflexionar Rojo para parar Ahí estamos, podemos llamar a Telefonita Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Lo Lo ¿Sí? ¿Con qué tengo el gusto? Carboncito ¿Sí, mi amigo? ¿Cuál es su nombre? Ángel, Ángel Ángel, tu apellido Aló, carboncito Quería que vos dices un saludo a la burro, Ángel Gracias, saludito para la B, Ángel Entonces Mi amigo, ¿quiere jugar con nosotros? Sí ¿Quiere jugar con nosotros? ¿Se cortó? A ver Vamos con la siguiente llamada entonces Se cortó, me dicen por ahí, mil disculpas Aló, buenas tardes Muy bien Ahí está Claro que sí, amigo Vamos a ver, vamos con la llamada telefónica Los números están a mal Aló, buenas tardes Aló, carboncito Carboncito, buenas tardes ¿Cuál es su nombre, caballero? Jefer Muñoz Jefer Muñoz Te estamos anotando para el sorteo Saluditos ¿Para quiénes? Para Yona Román Mar Muy bien Claro que sí, mi amigo Para mi novia Yona Muy bien, amigo Saluditos entonces para ellos Dígame ¿Con qué número quieres jugar? Eh, el número cinco Con el número cinco A ver si te ganas, amigo Lanza el lampillito Vamos, hacemos A ver Wow, es el número tres Se nota Vamos con la siguiente llamada telefónica El número tres Que piña, mi amigo Pero ya está anotado por el sorteo Vamos con la siguiente llamada telefónica Buenas tardes Ahí se fue Recuerden que el día de hoy Estamos ya con la programación Buenas tardes ¿Con quién tengo el gusto? A ver, a ver, a ver No es necesario, este Fijir la voz, mis amigos Hablemos bonito Estamos al aire ¿Con quién tengo el gusto? ¿Aló? Hola ¿Con quién? ¿Con quién tengo el gusto? Con José Antonio José Antonio, José Antonio Ahí está mi amigo José Antonio Saludos, ¿para quiénes? Saludos para grabarme Vas a caer Listo Claro que sí Qué bonito Tiene que entender que somos muchachos Nueva Sabana Saludos, saludos Saludos, tal vez Espérate Alteir Caro Saludito para mi amigo Alteir Caro A ver, aló Buenas tardes ¿Con quién tengo el gusto? Aló Aló Garbuntito Dígame mi amigo Dígame mi amigo ¿Cuáles son su nombre? Abran Suposito Muy bien Cuando papi y mami Llega Vamos con la siguiente llamada Telefónica entonces Buenas tardes Saludos Buenas tardes Mi amigo ¿Con quién tengo el gusto? Con Marco Riera Marco Riera Riera Muy bien Dígame mi amigo Le está anotando la secretaria ¿Saludito para quién es? Un saludito para Para Johan Y para Y su petite Claro que sí Ahí está Ya llegó la ganadora Ahí está Sí A ver Secretaria Secretaria Por favor Ahí llegó una ganadora Aló Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes amigos ¿Su nombre completo? John John Apellidos John Buenas tardes ¿Con quién tengo el gusto? Con Jaique Buenas tardes de Tarapoto De Tarapoto Mi amigo Gracias Gracias Saluditos para toda La gente de Tarapoto Ahí está Aló Buenas tardes Aló Carbontito ¿Con quién tengo el gusto? Con Diego 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 Tus apellidos Por favor Me llamo Diego Chabanía Muy bien Muy bien Mi amigo Diego Saluditos ¿Para quiénes? Para tu Saludos a mi hermano Por favor ¿Cómo se llama tu hermanito? Eh Jona Jota Muy bien Judith Pérez Ramírez Pérez Ramírez La secretaria está distraída No está notando nada Mi amiga Vamos tus saluditos Estamos escuchando Saluditos ¿Para quiénes? Para Chupetín Vas a caer Con el patrón ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay! ¿Cómo ¿Cómo es posible Que se presten Para esas cosas? ¿Verdad? Bueno, bueno, bueno Hoy iría Monte Carlos La Alameda Frente a La Alameda ¿Yale? ¡Aló! ¡Aló, Carbocito! Mi amigo ¿Cuál es su nombre? Miguel Ártan Fernández Muy bien Ártan Fernández ¿No, Miguel? A ver, dígame Saluditos ¿Para quiénes? Para La Alameda Armi ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien! Ahí está mi amigo ¡Ja, ja, ja! Vamos a la siguiente Llamada telefónica Pollo No te molestes Pollo No te molestes Pollo 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 Te saco la cabeza ¡Aló! ¡Aló, buenas tardes! ¡Aló! Sí, mi amigo ¿Cuál es su nombre? John John, tus apellidos Sachicho Espero que tu mamá también lo... ¡Chum! ¡Chompilo, vamos! ¡Nada, mi amigo! ¡Como eso! ¡Aló, Carbocito! Señorita, ¿cómo son? ¿Tu llamadas y mensajes está anotado? ¡Chamata! ¡Aló, buenas tardes! ¡Aló, cabroncito! ¿Qué tal? Muy bien, yo bien ¿Y usted? Yo bien, Fede ¡Chamata! ¡Ja, ja! ¡Muy bien! ¡Claro que sí, amigos! ¡Ahí está! ¡Aló, buenas tardes! ¡Aló! ¡Buenas tardes! ¿Cuál es su nombre? ¿Se han emocionado, papito lindo? ¡Oh! ¡Ah! ¡Ya creyeron! ¡Han creado un Facebook! ¡Oh! ¡A ver, pásenme mi teléfono, por favor! Hay un carboncito Ruiz Contreras de gente ¡Párenme la música, secretario! Queremos Solo Hay una Hay una sola cuenta de carboncito Ruiz Contreras Aquí estamos viendo en mi teléfono Y han creado un nuevo Un nuevo Facebook Por favor Ya dejemos de tontería, pues, amigos Ya así, por favor, les hablo en serio Ya no como payasos Sino como animal como ustedes A ver, entonces Dejemos de payasar Muy bien Estamos bacán Que me manden saludos para la Bebar Bueno, para los amigos de Sideral Pero Pero crean siempre, amigos Sé que ustedes son Sé que ustedes Sé que ustedes son Este Son de la mancha Son unidos Son así, ¿no? Pero ya, pues Sé que Ya he visto sus Sus historiales de ustedes Pero Ya, pues, amigos Yo no les hago nada Y Hagámoslo Bacá, pues, ¿no? Claro que sí Entonces Si quieren seguir con la programación Sigamos Y si no, ya, pues, igual Igual nos da Si o no, pollito Sí Bueno, pollo No jorobin Ja